Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de especiales Antioquia la más educada. Soy Omeira Bustamante, periodista del periódico El Mundo. Hoy realizaremos un balance de lo que sucedió en el festival Antioquia Joven, Urabá, un mar de oportunidades. Acompáñenos durante estos 30 minutos y conozca que vivieron y disfrutaron los jóvenes que asistieron a Necoclí. Y para ello nos acompañará Alexander Garzón, el asesor departamental de juventud. Bienvenidos. Buenas noches, Alexander. Bienvenidos a especiales Antioquia la más educada. ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, para todas las personas que nos están viendo en estos momentos, para todos los agentes locales de juventud, coordinadores de juventud del departamento y para todos los jóvenes que en estos momentos nos están viendo. Bueno, Alexander, hoy estamos acá para hablar sobre el Festival Antioquia Joven, Urabá, un mar de oportunidades. ¿Qué es el Festival Antioquia Joven? Pues el festival es un encuentro de juventud de todo el departamento, jóvenes de todas las subregiones que participaron en esta ocasión en Urabá. Urabá disfrutaron qué es el talento, disfrutaron las oportunidades, conocieron de su mano directa la realidad de nuestro Urabá, la realidad de los jóvenes de Urabá y adicional a esto disfrutamos de la playa que tenía Necoclí o que tiene Necoclí para todos nosotros. Bueno, Alexander, hay que contarle a nuestros televidentes que no solo fueron jóvenes de Urabá, sino de otros municipios de Antioquia. ¿Qué características tenían los jóvenes que participaron en este festival? Para contar las características, es bueno recordar lo que hace tiempo hablábamos en estos especiales. La apuesta de Antioquia Joven es la identificación del talento y el acercamiento a las oportunidades. En Antioquia, todo el territorio tiene talentos regados por todas las subregiones. Invitamos a jóvenes talento en categorías como excelencia académica, cultura, arte, deportes, amor por el medio ambiente, en fin, muchas categorías, incluyendo entre otras jóvenes de institución de discapacidad, jóvenes afrodescendientes, jóvenes indígenas que se postularan. En esa postulación hubo unas votaciones donde participaron más de 6.500 personas de todo el departamento. Nos acompañaron a elegir estos talentos que fueron seleccionados y participaron en el festival. Bueno, esta fue la primera edición del festival y ¿por qué realizar un festival de jóvenes? Lo importante en esta movilización social que hacemos frente a la juventud es decirle a toda la ciudadanía antioqueña, los jóvenes somos el talento, somos la oportunidad que tiene nuestro departamento. Quitar el estigma que tenemos por los jóvenes, los jóvenes no son el problema. Y en ese orden de día hicimos un festival que esperamos se puedan repetir muchos más, en el que identificamos eso, el talento. Identificamos cómo los jóvenes sueñan en nuestro Urabá, sueñan en nuestra Antioquia y cómo desde las oportunidades podían potencializar sus capacidades y aportarle a la construcción de Antioquia la más educada. ¿Cuáles son esos talentos que encontraron en Urabá? Pues enormes, son muchos los talentos que encontramos en todas las subregiones del departamento y en Urabá en específico una cultura espectacular, un amor por su propia tierra, el tema deportivo es un gran talento, excelencia académica, también del amor por el medio ambiente, jóvenes emprendedores con ganas de montar su propia empresa o sacar sus proyectos de vida adelante. Adicional a esto, también jóvenes que desde su formación en liderazgo y la participación están transformando día a día sus comunidades, sus municipios y aportan a Antioquia la más educada como te lo estaba diciendo. ¿Por qué realizar la primera versión de este festival Antioquia Joven en Urabá? Porque Urabá ha sido estigmatizado y ha sido muy golpeado, hay una frase que nos mencionaba una joven allá, una joven de Carepa que nos decía, mire Urabá no es urabeños, el gentilicio de las personas de Urabá es urabaenses y ese urabaenses tiene un gran talento, no podemos estigmatizarnos y en ese orden de ideas la apuesta por Urabá en el plan de desarrollo Antioquia la más educada lo que busca es generar una Urabá competitiva, una Urabá conectada, una Urabá educada, una Urabá donde toda Antioquia vea el potencial porque ahí tenemos el Caribe, Antioquia tiene el mar Caribe, tiene la segunda extensión de costa más grande del mar Caribe y tenemos que aprovecharlo para el beneficio de todos los antioqueños. ¿Qué se vivió durante esos dos días de festival en Ecoclí? Pues primero tuvimos una formación en liderazgo, emprendimiento, participación de todos los jóvenes participantes, ellos como tal a través del juego, la lúdica, a través de las actividades retadoras que tuvimos, aprendieron sobre trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, en fin, muchas competencias que debe tener un joven para poder afrontar las realidades que hoy tenemos y adicional a esto también vimos momentos culturales espectaculares, donde tuvimos como invitado especial a Choquitaún en el cierre del gran evento que tuvimos en Antioquia la más educada con la participación de ocho grupos de la subregión de Urabá, grupos indígenas, grupos afros, grupos desde música urbana, música tradicional, música que se acercaba al reggaetón, de todo tipo de música encontramos allá en Urabá. Bueno, varias fueron las experiencias que se pudieron vivir durante el festival, yo tuve la fortuna de estar allí y de conocer como los jóvenes que querían participar activamente en este encuentro, recorrieron su región, duraron viajes de nueve horas, cuéntanos un poco esos detalles, esas historias que hay detrás de los que participaron en este festival. Es algo espectacular realmente como de oro, Mayra, porque en el territorio antioqueño tenemos en la subregión de Urabá municipios que para poder llegar allá se llega a través de lancha, a través de un medio fluvial o a través de avión, en este caso el que estamos hablando es Vigía del Fuerte, donde desde Vigía se toma una lancha, una panga como se llama y más de nueve horas y media duró el trayecto para poder llegar a Necoclí, a conocer el mar. Jóvenes que por primera vez salen de este municipio, llegan a conocer el mar, conocen a otros jóvenes, conocen sus experiencias y esa vida que tienen hasta el momento, según nos decían ellos, les va a cambiar. Bueno, ahora vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, Alexander nos va a hablar por qué es importante el intercambio cultural que se vivió en Necoclí. Uno de los objetivos del evento fue reconocer en cada una de las actividades los pensamientos, sueños y realidades de la juventud en la región de Urabá, generando información esencial para dos grandes propósitos que tiene el programa Antioquia Joven para este cuatrienio, la construcción del Índice de Desarrollo Juvenil de Antioquia y la actualización de la política pública departamental de juventud que inicia su proceso en esta zona. Más de 6.000 personas se convirtieron en seguidores de la página de Facebook de Antioquia Joven durante esta movilización. 270 jóvenes fueron los beneficiados y tuvieron la oportunidad de participar en el Festival Antioquia Joven en Urabá, con alojamiento en Necoclí, alimentación y participación en todas las actividades del festival e ingreso al evento cultural central. Estamos nuevamente aquí en especiales Antioquia la más educada, con Alexander Garzón, asesor departamental de juventud, quien nos va a responder la importancia del intercambio cultural entre jóvenes que participaron en el Festival Antioquia Joven, Urabá, un mar de oportunidades. Hace poco Mayra compartía conmigo una compañera de trabajo una experiencia en México que hablaba de la importancia de los intercambios culturales para la formación de tejido social. Y en esto la juventud como tal tiene todas las expresiones de participación, la participación desde su ser, desde lo que lo identifica en su comunidad. La importancia que tuvimos en Necoclí fue que se encontraron jóvenes de todas las subregiones, jóvenes de Entre Ríos, fueron a Urabá y se encontraron con jóvenes de San Pedro Urabá, de San Juan de Urabá, del mismo Necoclí, jóvenes que en algunos momentos se ponen sombrero volteado porque son caribe, también se encontraron con jóvenes de Fredonia y en ese intercambio cultural significaron que los antioqueños tenemos una gran diversidad, pero en esa diversidad tenemos un gran talento y se demostró el talento, se demostró por parte de cada una de las delegaciones cuál es su sueño por nuestro Antioque y por nuestro Urabá desde su expresión cultural. Y en eso está la ciencia de formar tejido social. Alexander, durante el festival hubo digamos que un encuentro en el que los chicos conformaban unos grupos y tenían que pasar por diferentes pruebas físicas, mentales, y lo que se buscaba con eso era hablar sobre la transparencia, la legalidad, el trabajo en equipo. Y yo que estuve presente puedo decir que se logró, que los jóvenes cuando alguno de ellos tocaba una cuerda que no se podía, volvían a iniciar el juego. ¿Cómo evalúas esa etapa, ese hecho de que los jóvenes de Urabá y de Antioquia le están apostando a la transparencia y a la legalidad, aún en los juegos? Esa era la línea número uno de nuestro plan de desarrollo Antioque, la más educada. Y lo que quisimos a través del juego, a través de la pedagogía, del aprender haciendo, fue significar la importancia, la legalidad y la transparencia en el quehacer de nuestros jóvenes en todo el departamento. Con Fundonivan, uno de nuestros socios, que también quiero agradecer a todos los socios que se vincularon a esta propuesta del festival, montamos una aventura. Y la aventura eran retos por bases y por equipos, equipos de 30 jóvenes de todos los municipios que no se conocían, empezaron a participar como equipo, como grupo en cada una de las bases. En estas bases, que eran pruebas físicas, pero también del talento cognitivo que tienen los jóvenes, empezaron a demostrar eso. Es, ¿cómo yo si me equivoco afecto a todo el equipo, pero también puedo reconocer que me equivoqué? ¿Cómo yo me tengo que comunicar mejor? ¿Cómo yo tengo que ser solidario? ¿Cómo yo tengo que aprender de los errores de los demás o el error mío para poder mejorar en la próxima ocasión? En esa aventura, sobre todo, hicimos enfaques en la legalidad y en la transparencia. ¿Qué fue lo que más disfrutaste tú de este festival? El primer momento. Al inicio del festival tuvimos la propuesta o la presentación de cada una de las delegaciones de los municipios que participaron y la presencia de los alcaldes de Urabá. En ese primer momento, nuestro gobernador recibió de manos de nuestros jóvenes su expresión del sueño para nuestro Urabá, desde su quehacer, desde su forma de pensar y la forma de ver el mundo. Me salieron lágrimas de la hermosura que nos presentaron, canciones, hip-hop, breakdance, también expresiones tradicionales de danza, obras de teatro, afiches. Entonces, hicieron también pinturas y nos demostraron con eso que la puesta en una Urabá es una Urabá educada, una Urabá legal, una Urabá que apueste al futuro de sus jóvenes y una Urabá como tal, que sea una Urabá por fuera de los referentes que hoy tenemos, una Urabá que le apueste a la esperanza. En el festival hubo, por así decirlo, un himno para el festival, en el que los jóvenes cantaban a toda voz el hecho de que creen y quieren a la Urabá. Me sé la letra porque yo para cantar soy muy malo, pero sí es, vamos por Urabá, Urabá para adelante, es el mensaje que tenemos como gobernación, como que tenemos todo el equipo de trabajo de nuestro gobernador Sergio Fajardo por Urabá, un Urabá que va para adelante, para adelante Urabá, adelante Urabá, ese es el mensaje que difundimos, un mensaje en el que todos tenemos que participar, en el que todos los antioqueños podemos aportar. En el evento participamos activamente de dos grandes socios, la gerencia del proyecto integral para Urabá y la gerencia para Urabá que son dos partes fundamentales de esta propuesta de jóvenes en esta subregión, ellos directamente crearon esta campaña, el señor gobernador como tal, para poder sacar adelante, pero con la participación de nuestros jóvenes en este caso. Hablemos un poco de cómo fue el viaje de las delegaciones, qué se vivió durante el viaje de Medellín a Necoclí y también de otros jóvenes que iban de vigilar fuerte, como bien hablábamos ahorita, de Mutatá. Las delegaciones fueron diversas, nosotros tuvimos un grupo de más de 47 jóvenes del resto de Antioquia que acompañaron a 203 jóvenes de Urabá, en este encuentro que se tuvo de 250 jóvenes más sus coordinadores de juventud, algunos salían de vigilar fuerte en una panga, en una lancha o en un transporte fluvial, hasta llegar a un punto donde pueden tomar un bus y llegar hasta Necoclí. Pero los jóvenes del resto de Antioquia llegaron de Caucasia, de Don Matías, llegaron de Fredonia, de Amalfi, llegaron de todas las subregiones del departamento hasta Medellín. Madrugamos a las 6 de la mañana, salimos de aquí de Medellín con mucha alegría y llegamos a Necoclí a disfrutar un marqués antioqueño, un marqués de los antioqueños, debemos de disfrutar. Vamos a un nuevo corte de comerciales y cuando regresemos, el asesor departamental de juventud, Alessander Garzón, nos hablará de cómo califica la participación de los jóvenes que participaron en el Festival Antioquia Joven. Urabá, un mar de oportunidades. Los jóvenes de los municipios de Carepa, Apartadó, Arboletes y Murindó fueron los participantes más activos en la convocatoria realizada en redes sociales. Se destaca el interés de Murindó por participar y su esfuerzo para enviar a tiempo los videos de sus jóvenes talento y el trabajo y compromiso de los coordinadores de juventud de cada uno de estos municipios. Previo al festival, se realizaron 14 talleres presenciales en los 11 municipios de Lurabá, en los que funcionarios expertos en trabajos con jóvenes de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud implementaron la metodología. En el municipio de Vigía del Fuerte, se contó con el apoyo de funcionarios de Secretaría de Gobierno con su programa de entornos protectores. Bueno, Alexander, ¿cómo calificas la participación de los jóvenes en el Festival Antioquia Joven? La participación inició un mes antes. El evento, cuando inició la convocatoria, cuando hicimos toda esta promoción de postulación al talento, los jóvenes empezaron a montar videos donde contaban los sueños por nuestro Lurabá y cuál talento los identificaba. Cuando fueron seleccionados, se hizo unas jornadas de formación y preparación para el viaje, como lo llamamos metodológicamente, en los que ellos construyeron toda esa base que presentaron en el festival. Fue espectacular, algo que realmente nos dejó muy asombrados. Cuando estuvieron en el festival, demostraron todo ese talento, hicieron una participación activa, fueron supremamente juiciosos, supremamente honestos con su tiempo, porque ese era un regalo que teníamos, un regalo que nos teníamos para nosotros mismos también para conocerlos y logramos los objetivos. Fue algo espectacular. Alexander, ¿quiénes participaron en la construcción de este festival que llevó alegría, talento, diversión a Urabá, específicamente a Necoclín? Pues gracias por la pregunta, Mayra, porque estaba que lo decía, los créditos de este evento. Primero a la Gerencia de Infancia de la Ciudad de Juventud, a Juan Carlos Buitrago y todo su equipo de trabajo, a todo el equipo que depende de la gerencia, mil gracias por la participación y la construcción de este evento. Adicional a esto, la Gerencia para Urabá, al gerente que está en el proyecto integral para Urabá y todo su equipo de trabajo, también a las personas que desde la Gerencia de Municipios están en el territorio como el Camilo Calle, muchos jóvenes voluntarios, también las fundaciones, Corbanacol, Fundación Iván, Confamas tú con nosotros, Confenalco, también contamos el apoyo de la diócesis y la pastoral social de Urabá, en fin, muchos actores. El alcalde de Necoclín, todas las alcaldías aportaron a este evento y los corredores de juventud sobre todo, que en cada uno de los municipios movilizaron a todos sus jóvenes. ¿Sí se logró el propósito de informar a los jóvenes de Urabá sobre las oportunidades que tiene Antioquia para ellos? Sí, se logró ese objetivo. Tuvimos una feria de oportunidades. En la medida que los jóvenes iban caminando por esta aventura, por conocer ese mar de oportunidades, iban conociendo el portafolio de ofertas que tiene la gobernación para todos los jóvenes de Antioquia. En este caso hicimos una feria donde participaron más de 11 secretarías del departamento, con toda su apuesta programática para los jóvenes y allá en esta feria ellos conocieron. Dentro de los estados conocimos becas de educación superior, jóvenes con futuro, cómo están en semilleros de emprendimiento, cómo la apuesta por la equidad y el género aquí en Antioquia, cómo la apuesta por la participación, por jóvenes que sean defensores o jóvenes apasionados o que amen el medio ambiente y en específico el agua. Hicimos toda una oferta de servicios donde ellos conocieron el portafolio de oportunidades y pudieron acceder a ellos. Lo que más impresionaba mejor esto es que ellos empezaron a decir que saner a sus municipios. Nos pidieron esta herramienta, que es el portafolio resumido. Y en este portafolio resumido ellos mismos van a contarle a sus compañeros cómo pueden acceder a las oportunidades de Antioquia la más educada. La pregunta que siempre quedó de fondo en Ecoclí es, ¿se va a repetir el festival? ¿Qué sigue después del festival para Urabá? Pues ahí fuimos muy afortunados de lo bien que nos fue, nos fue supremamente bien. Y los mismos jóvenes de otras subregiones y los de Urabá decían, hagamos otros, sigamos haciendo. Esto realmente, realmente es una apuesta por la juventud. Nos decían entre otros allá en Ecoclí que por primera vez se vivía un evento como estos, donde potenciaran todas las capacidades, pero también tuviesen formación de liderazgo, tuviesen acceso a las oportunidades y pudiesen compartir entre ellos. Por lo cual nos dejan un reto muy grande a la gobernación, poderlo seguir haciendo, hacerlo de manera ordenada y hacerlo en otras subregiones. Pero entonces, ¿sí existe la posibilidad de que se pueda volver a realizar? Quedamos con muchas ganas de hacer muchos más festivales. Algo que fue contundente en el Urabá y en Ecoclí fue el hecho de que los jóvenes no quieren que se les mire más como el futuro, sino como el presente. Y en ese aspecto, la gobernación tiene proyectos para ellos, como proyectos educativos, como la construcción de la nueva sede de la Universidad de Antioquia en Apartado. ¿Qué otros proyectos van a vincular a estos jóvenes para que sean actores y para que se movilicen y apoyen el desarrollo de esta región, del departamento? Nuestro gobernador lo decía en la instalación del evento, y es que la mayoría de discursos frente a los jóvenes hablan sobre el futuro. Y realmente el futuro se construye desde ya, desde el presente. Y los jóvenes tienen que participar y somos partícipes del presente. En esa orden de ideas, el presente es ya. Y las oportunidades tienen que reflejarse desde ya. La Universidad de Antioquia, con todos sus campos que se están generando en Urabá, porque no solamente es en Apartado, en Turbo tenemos también sede de la universidad. Tendremos también sede de la universidad en toda la subregión, demostrando que el talento tendrá las oportunidades para poder capitalizar esas capacidades. Ahora, aparte de eso, es buscar que superemos la brecha de exerción escolar. Un indicador que tenemos que ser conscientes de los antioqueños, es que el 50% de los jóvenes que cuando iniciaron sus estudios, del 100% de niños que iniciaron sus estudios, el 50% se están graduando. Ese indicador tenemos que vencerlo y superarlo como hicimos en Medellín. En Medellín ya es el 80%. Ahora, para poderlo lograr necesitamos generar oportunidades hoy de formación en liderazgo, en emprendimiento, en temas digitales, en acceso a tecnología, superar las brechas que se tienen para poder acceder al sistema educativo, al tema cultural con el sistema educativo, al tema deportivo, todas las ofertas programáticas que permiten que los jóvenes potencien su desarrollo y puedan apostarle a la educación porque estudiar vale la pena. Lo que se hace en Antioquia debería replicarse en otras ciudades y regiones del país. Pues eso es lo que nos han dicho desde Montería, desde Cali, desde otros departamentos, que ven Antioquia joven como un modelo para poder seguir. Un modelo que nace hace tiempo, realmente empezamos a retomar experiencias muy valiosas de la ciudadanía, de las organizaciones antioqueñas. Hoy estamos en una apuesta por la juventud que parte de nuestro plan de desarrollo. Si tú lees, o Mayra, nuestro plan de desarrollo en todas sus líneas, en todas sus líneas es el tema de juventud. Y al ver el tema de juventud en todas las líneas, podemos hacer la movilización que pudimos hacer en Urabá, porque es una apuesta real, una apuesta decidida. Entonces los departamentos empiezan a buscarnos, de San Andrés, de Montería, nos llaman hace poco la gente de Córdoba a decirnos, queremos ser parte de ese modelo, queremos aprender el modelo para poderlo replicar. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Gracias no solo por estar acá, sino por ser parte de ese equipo que organizó este festival y que llevó alegría y mostró esa diversidad de talentos que hay en Antioquia y en Urabá. A ustedes les damos las gracias también por acompañarnos en nuestra nueva emisión de especiales Antioquia es la más educada. Feliz noche. Gracias. Gracias.